Bueno, 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 saludos amigos de YouTube, bienvenidos como siempre a una entrega más de su casa, su canal, La Cocina Web, como tiene que ser, yo soy Darryman, el único bonitillo que te informe mi gente, y vamos allá, vamos al tema. Evidentemente, por segundo día consecutivo, la diva Milagros Germán se vuelve tendencia en las redes sociales. Ustedes saben que en el día de ayer yo les hice un video en donde la criticaron a ella bastante, porque en una rueda de prensa en el Congreso Nacional, le hicieron una pregunta, y ella contó, o sea, con respecto a lo que estaba aconteciendo en el metro y todo, y la aglomeración de personas, y ella prácticamente dio una respuesta a lo estilo Cantinflas. ¿Verdad? Cosa que cualquiera se equivoca, y ella no supo, no encontró la mejor manera para dar una respuesta. Ok, no hay problema, pero parece que en la República Dominicana estamos falta de noticia. Nosotros los dominicanos, porque me incluyo, nos estamos haciendo eco de hasta lo más mínimo, y resulta que ha estado tendencia en Twitter y en todas las redes sociales por un tweet en la red social Twitter, valga la redundancia, que esta dejó, y prácticamente confundió a la isla de allá de Santo Domingo, República Dominicana, con un continente. Quizás la mayoría no entendimos lo que ella quiso dejar dicho, porque le voy a dar el beneficio de la duda. Quizás lo hizo a propósito, o puede ser que se le haya ido la guagua nuevamente, ya que a las 12, 14 de la madrugada fue que ella puso ese tweet, y nadie sabe si ella estaba cansada, o puede ser otra opción. La mayoría de las personas, así, personalidades, tienen un community manager, community manager. ¿Qué es eso? Es una persona encargada de manejarles las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Usted nada más dice sí o no, habla de tal tema, habla de aquello, habla de lo otro, pero no es esa persona físicamente que está tuiteando. Puede ser que su community manager se haya equivocado, y ella no se haya percatado. Antes de yo leerte qué fue lo que ella puso, te recomiendo que te suscribas, que comentes, que compartes. Importante, dale like. Activa la campanita para que estés pendiente, suba un contenido, tú eres el primero en enterarte. Y dice así la información, gracias a CDN, que la directora general de comunicaciones de la presidencia, Milagros, Germán Ladiva, se volvió tendencia este miércoles al colocar en su cuenta de red social Twitter un post donde confundió a República Dominicana y Haití con un continente. Empezó la gente a criticar, a criticar y a criticar, y dice que Germán escribió un mensaje a las 12.14 de la madrugada y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Milagros Germán específicamente tuiteó lo siguiente, se lo voy a leer, aunque ustedes van a ir viendo la imagen. Ella tuiteó lo siguiente. Un día para la historia. Y así vamos construyendo este camino nuevo, bueno, de respeto entre naciones hermanas, de ayuda y cooperación. Hacia ahí está bien. Ella está tuiteando en relación al acercamiento, a la reunión que tuvo Luisa Binader, presidente de República Dominicana, y el mandatario de la República de Haití. Se juntaron a la frontera, llegaron a unos acuerdos ahí, y ella hace este tuit. La parte que llamó la atención y por la que llovieron las críticas fue la siguiente. Porque somos este continente de dos que somos. Felicito a Luisa Binader y a Rosvald Álvarez. O sea, se refirió que a República Dominicana y Haití son dos continentes, no que son una isla dividida. No, se refirió a que eran dos continentes. Vuelvo y repito. No necesariamente tuvo que ser ella, tuvo que ser ella en que publicara ese tuit por lo del community manager. Community manager, palabrita esa complicada. Pero de una vez se dejaron sentir los tuiteros, en donde unos cuantos la apoyaron, pero otros acabaron con ella. Una que dijo lo siguiente fue Arunzi. Publicó que Milagro sabe muy bien lo que es un continente y eso. Esperanza Benítez dice, pero la metáfora es una figura literaria que hay que saber utilizarla. La metáfora no confunde ni distorsiona el mensaje central. Si quiso usar una metáfora, pues no salió bien. Doris Veloz dice, ¿será que quiso decir somos dos países? Otro dice Francia Váez, ni Santo Domingo es un continente, ni tampoco Haití. Hay que estudiar un poco de geografía. Son cinco, bueno, un sinnúmero de cosas que las veo fuera de lugar porque cualquiera se puede equivocar. Ahora, vuelvo y reitero, yo me he equivocado muchísimas veces haciendo estos videos que puedo editarlos, que no son en vivo. Yo hago los videos, quizás en la edición se me va una equivocación que yo cometí o algo. Y después que veo en la televisión, yo digo, pero yo me equivoqué aquí, yo metí la pata, yo dije un disparate. Son cosas que pasan, entonces, es que estamos, falta de noticia o el ocio que conlleva estar encerrado por el toque de queda o el mismo estrés que ocasiona todo esto que estamos viviendo. Hace que hablemos de todo. Bueno, no sé, déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Si está bien o está mal que ella haya confundido Milagros Hermana la Diva, una isla con un continente, dos países con dos continentes. O sea, República Dominicana y Haití, que son dos países, confundirlas con dos continentes. Suscríbete, comenta, comparte, dale like, activa la campanita. Yo soy Darryman, el bonitillo que te informa directamente desde la cocina web, donde te cocinamos la información. Y ya tú sabes que yo me equivoqué.